...de Bucado... Mi amor, vena en Ki... ...soy como las bikinas se hacen así... ...que la belleza sin alacena... ...en monstruo... ...y sudo a la cocinada... ...como se va a llenar la ocurraciones en un poco más... ...como se va al frente con tu maldito chino... ...que daré algo triste para comer... ¡Suscríbete al canal!